En recién hace minutos terminamos la primera jornada institucional a nivel provincial con los docentes de toda la institución, en toda la provincia se llevó a cabo esta jornada un poco analizando estas prácticas que nos están atravesando en este momento de aislamiento social así que fue una muy linda jornada donde todos los docentes pudieron expresar sus dudas, sus incertidumbres y todas esas prácticas pudimos compartir las prácticas que están utilizando en este momento que no son nada fáciles Es muy nuevo todo lo que estamos viviendo porque si bien siempre hablamos de las tecnologías y de acondicionar las escuelas en cuanto a los aparatos y los medios, las redes bueno, nos estamos dando cuenta que hay muchas falencias porque no todos los chicos tienen conectividad no todas las maestras también cuentan con dispositivos acordes para esa conectividad pero bueno, más allá de eso se está haciendo lo posible o lo imposible Sabemos fehacientemente que el 100% de los alumnos, al menos podemos hablar desde nuestra escuela de la escuela 272, llega la información a todos, de alguna manera cada docente está en contacto con las familias de sus alumnos, ya sea por WhatsApp, en grupos de Facebook, correo electrónico o simplemente de llevarle el material impreso hasta su casa o venir a buscarlo acá en la escuela también, o sea, tanto Celeste como yo estamos siempre a disposición para poder hacer llegar el material a los chicos La semana pasada llegaron los cuadernillos de la provincia, los alfasueños en realidad lo que nos llegó fue el primer cuadernillo que esto tendría que haber llegado a fines de abril así que bueno, estamos un poco a destiempo Bueno, ya todos los chicos lo tienen y los están trabajando según las indicaciones de cada docente Esto no está siendo fácil porque bueno, los papás hay papás que nunca dejaron de trabajar hay otros que empezaron a trabajar por necesidad y entonces los chicos se quedan solos en casa no tienen los dispositivos a la mano ya sea una tablet o un teléfono celular o si tienen el material impreso o el cuadernillo o si necesitan de la asistencia de un adulto entonces se complica bastante los papás no son maestros y nosotros tampoco queremos que ellos nos reemplacen porque bueno, de hecho, para eso cada uno estudió la profesión que tiene y las casas se están convirtiendo en aulas que tampoco lo son entonces a lo mejor un chico hace la tarea en el mismo lugar donde duerme, donde come, donde hace la merienda comparte el ámbito con otros miembros de la familia entonces no está siendo fácil nosotros entendemos toda esta situación justo en esta jornada una de las cosas fue analizar un poco los contextos de nuestros alumnos entonces pudimos visibilizar un poco a cada uno en su situación familiar, en su situación de hogar entonces, bueno, las maestras tienen que buscar distintas estrategias distintas formas y bueno, y siempre las familias están ahí como intermediarios por supuesto que nos sentimos muy agradecidos porque bueno, sin ellos esto no sería posible pero bueno, no es fácil no es fácil y estamos tratando de ponerle todo lo mejor la mejor energía incluso para darnos ánimos entre nosotros entre los docentes porque si bien este futuro es un poco incierto entonces, bueno, a veces nos sentimos desanimados o no tenemos las respuestas que uno desearía tener lo principal es mantener el vínculo con los chicos es lo principal más allá de los contenidos por supuesto que los contenidos son importantes pero lo importante y lo prioritario en este momento es mantener el vínculo con los chicos yo te decía antes que el 100% de los chicos recibe la información de su docente ahora, no podemos decir que con el 100% se mantiene el vínculo porque justamente hay adultos en el medio hay familias, entonces a veces las maestras que se quieren llamar el papá está en el trabajo o la mamá no tiene crédito o no tiene internet o los celulares están colapsando por tanta información o justo como empezaron a hacer deporte los chicos están haciendo un deporte o salieron porque también están las salidas recreativas entonces, bueno hay muchos obstáculos en el medio que si bien se van sorteando y uno va buscando otras estrategias también como lo comenté antes se está notando una dificultad en ese vínculo bueno, ahora nosotros con la llegada de este cuadernillo o sea que todos los chicos tienen el cuadernillo en sus casas todas las docentes ya mandaron las directivas a las familias de cómo trabajarlos y por supuesto que estamos disponibles en todo el tiempo para las dudas y las consultas que también eso cambió porque antes nosotros teníamos una franja horaria de trabajo y ahora el horario se extendió porque a lo mejor los papás llegan a las 8 de la noche a la casa o el fin de semana disponen ese tiempo para hacer las tareas y bueno, y uno tiene que estar disponible porque es nuestro trabajo y no podemos decir que no entonces tenemos que seguir adelante es muy incierto esto de cuándo vamos a volver la verdad que no lo sabemos se está comentando que después de las vacaciones de invierno entonces bueno, estamos trabajando para eso tratando de poner la escuela en condiciones de poder cumplir con todos los protocolos en cuanto a seguridad e higiene pero bueno, es muy incierto así que no lo podemos confirmar por el momento Sí, bueno, nosotros hasta ahora lo que nos ha llegado es un relevamiento del edificio o sea, nosotros tuvimos que informar de cómo está el edificio escolar las aulas, el espacio que tenemos el espacio cubierto, el espacio aéreo las canaletas, los tanques de agua que bueno, que junto con Cooperadora en este tiempo tenemos que revisar y poner todo a tono para la vuelta y después dinero para invertir en productos de limpieza lavandina y alcohol y alcohol en gel para tener a mano cuando, bueno, nosotros tenemos movimiento en la escuela cuando hacemos la entrega de los bolsones de los módulos alimentarios que va a ser la semana que viene entonces ya tenemos un protocolo de acción donde mantienen la distancia los papás unos con otros tenemos el alcohol en gel en la mesa donde tienen que firmar la planilla tienen que venir con tapabocas tiene que venir una sola persona y una persona mayor a lo mismo que bueno, la semana pasada cuando repartimos los cuadernillos cumplimos con el protocolo para prevenir, por supuesto y siempre decimos lo mismo hay que quedarse en casa tratar de salir lo menos posible las salidas, las que son así de urgencia y tratar de mantener a los chicos sobre todo ahora que están permitidas las salidas recreativas pero bueno, estén cuidarlos cuidarlos mucho que se laven mucho las manos estén, que usen el tapaboca que es fundamental porque no sabemos la verdad que esto es una incertidumbre que estamos viviendo todos y bueno, lo único que deseamos es que todos estén bien y que esto termine lo antes posible para poder volver a estar todos juntos porque tener la escuela vacía y no poder hacer realmente lo que a uno le gusta es bastante triste y y y y y y y Gracias por ver el video.